A la mujer le gusta Que la sobe, por la cadera Que la sobe, por la cintura Que la sobe, por donde quiera Que la sobe, es que ya le gusta Que la sobe Le gusta A la mujer le gusta Que la sobe, a la mujer le gusta Que la sobe, por la cadera Que la sobe, por la cintura Por donde quiera, es que a ella le gusta Y es que a ella no le gusta, que la controle Es que a ella no le gusta, que la controle Ella lo que quiere, que la sube En la cinturita, que la sube En la fiestocita, que la sube En un rincóncito, que la sube Vamos todos a sobar Porque llegó Michelle Y su banda La banda Banda SD Mami, me pasó arte Dímelo mami, donde te gustas, que la sube Dímelo mami, donde te gustas, que la sube Dímelo mami, donde te gustas, que la sube Bueno, como la curiosidad mató al gato Vamos a ver donde a la mujer le gusta que la sobe sinceramente Del ombligo para arriba o del ombligo para abajo Y dice así, contesta el coro Del ombligo para arriba A las mujeres le dan cosquillas Del ombligo para abajo Ahí se acaba el relajo Del ombligo para arriba A las mujeres le dan cosquillas Del ombligo para abajo Con eso lo juego, muchachos Eso es muy peligroso Oíste Oye, Carlitos Soa A las mujeres le dan cosquillas 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 Amén.